Hola amigas y amigos, bienvenidos a mi canal. Para aquellos que no me conocen, yo soy Belsi y en este día voy a estar preparando un sabroso bistec en cereal. El bistec que voy a estar utilizando ya lo pique en slice pequeño, viene siendo de este tamaño, finitito y para sazonarlo voy a estar utilizando sazonador total, ajo en polvo, aquí tengo sal, cebolla en polvo, tengo paprika y este bistec viene siendo así, que yo lo compro por una bola que viene de carne y lo voy picando y lo divido para que lo quiera, lo puedo dividir para bistec encebollado, lo puedo usar esta misma bola de carne, papel de preste, lo puedo usar para carne guisada, lo puedo usar para un bistec más gordo, más de esto, así que es una ventaja comprar ese pedazo de carne, pero en este día pues voy a estar utilizando una parte de él para hacer un bistec encebollado y voy a estar utilizando a la misma vez una vinagreta, esta vinagreta pues la receta está ya anteriormente y la voy a estar añadiendo aquí para cuando finalice la preparación del bistec, lo primero que hice pues ya tenía la carne picada como le dije, la dejé de congelar y la puse, la lave y la puse aquí en este sartén, la voy a dejar que hierva un poquito y luego de que hierva voy a estar sazonándola y tan pronto que yo vea que ya va cogiendo el colorcito y la textura que yo quiero, pues le voy a ir añadiendo la vinagreta, esto lo voy a estar acompañando de unos tostones, ok, ya que esto está aquí hirviendo, yo voy a ir añadiendole el sazón, o sea, el sazón al otro pan, el agua en polvo, usted lo va a ir sazonando a su gusto, se me termino el adobo, por eso voy a estar utilizando sal, pero regularmente lo que uso es adobo, no queremos muy salado, así que. Y para que vaya sazonando más con más gusto, le voy a ir añadiendo un poco aquí del aceite de la vinagreta y así va cogiendo ese gustito de vinagre y aceite, así que esto va a quedar divinito. Lo vamos a dejar ahí en trozacito, que sigue cocinándose. Lo vamos a dejar ahí en trozacito, ya me insisto, vean cómo está todo esto. Que puede rico. Podemos un poquito de ajito, que también la receta está ya anteriormente. Lo que es el ajito, esos fritos y esas cosas a mí, pues, no me faltan en la cocina. Huele rico. Ok, aquí voy a estar chequeando cómo va sacando. Se ve lo más rica. Esto huele riquísimo. Miren qué bien se está viendo. Qué delicioso. Ya está carne esta. Ahora lo que vamos a hacer es. Que vamos a coger esta cebolla, esta vinagreta que tenemos ya preparada. Y la vamos a añadir aquí. Y miren qué bien. Y esta vinagreta que da un sabor. Ustedes no se imaginan. Bello. Vamos a probar. Vamos a probar aquí un pedacito con 3 cebollitas. Vamos a probar aquí un pedacito con 3 cebollitas. Divino, divino, divino. Bueno, amigas y amigos, este es el resultado final que viste encebollado. Este viste lo podemos acompañar tanto con arrocito, amarillo, blanco, el arroz o usted quiera. Lo puede acompañar con ensalada. Lo puede acompañar con tostones, con con hongo, yuca, lo que usted quiera. Como quiera quedar delicioso. Este no sabe el olor que hay aquí metido. Y esto esta sabrosisimo, sabrosisimo. Está tremendito. Tremendo. Así que les recomiendo que lo preparo. Bueno, no se lo olviden, darle like a este video. Dejadme dicho en los comentarios como le quedo cuando lo preparen. Y suscribirse a mi canal para que sigas recibiendo mas notificaciones. Después de un video que voy a estar pegando. Gracias y un buen día a todos. Bye.